MOTOCICLISMO Hola a todos y como siempre sean bienvenidos. Tercer capítulo de homenaje a una de las leyendas del motociclismo. En esta ocasión volvemos a la época dorada del mundial de velocidad, con otro estadounidense a lomos de una Yamaha, el tetracampeón del mundo de 500 centímetros cúbicos, Eddie Lawson. Natural de California, Lawson empezó su andadura en el motociclismo en el campeonato americano más conocido como el AMA. Allí ganó dos campeonatos de 250 centímetros cúbicos, dos de superbikes y llamó la atención de Kenny Roberts. Su compatriota le hizo cambiar sus colores verdes de Kawasaki en el AMA por los que vemos en las imágenes, los del Marlboro Yamaha que entonces dirigía el gran Jacomo Agustín. En su primera temporada en el mundial, la del 83, quedó en el cuarto puesto de la clasificación final y se las vio con un viejo conocido del AMA, quien fue el campeón ese año, Freddy Spencer. En el 84, Eddie ya no era un novato y lo demostró con 4 victorias y 9 podiums que le sirvieron para alzarse con el título. Al año siguiente, pese a conseguir 9 podiums y ganar 3 carreras, su enemigo íntimo le arrebató el mundial, pero Eddie volvió a vengarse en 1986 de manera magistral. Venció en 7 de las 11 carreras y solo se bajó del podium en una de ellas, lo cual le hizo campeón de 500 centímetros cúbicos por segunda vez. La intención del piloto estrella de Yamaha era la de repetir en 1987. Ganó 5 de 15 carreras, pero como le ocurrió en el año 85, no pudo revalidar su título y quedó tercero. Los culpables fueron los pilotos Honda, Randy Mamola que consiguió su cuarto subcampeonato y el campeón mundial ese año, que fue el australiano Wayne Garner con 7 victorias. En el 88 volvimos a verle pelear como dos temporadas atrás. 12 podiums, 7 victorias, 252 puntos que consiguió durante 15 grandes premios que le llevaron a ganar su tercer mundial. Una temporada marcada por la guerra brutal entre Honda y Yamaha. Para 1989, Eddie Lawson nos dio una sorpresa. Fichó por el equipo Honda Roadmans. Bajo la supervisión de Erf Kanemoto y sus compañeros de equipo fueron Wayne Garner y Mick Duggan. El objetivo en aquella temporada era ganar el campeonato, lo cual sería su primera vez consiguiendo dos títulos consecutivos y encima con una moto diferente. No fue nada fácil, ya no por sus compañeros de equipo, sino por los jóvenes Kevin Swans y Wayne Rainey que consiguieron ganar 6 y 2 carreras respectivamente. Lawson ganaría 4, pero solo se bajó del podio en un par de carreras y con tal regularidad consiguió la gesta. Su cuarto mundial de 500 centímetros cúbicos, el segundo consecutivo y con dos marcas distintas. Destacar como curiosidad que en una de esas carreras donde no subió al podio fue en Misano, pero es que allí no corrió ni él ni gran parte de la parrilla. Al acabar la carrera el ganador fue Pierre Francesco Kili. Lawson aplaudió sarcásticamente. Para entender todo esto, os dejo en la descripción del vídeo un enlace a una de las historias más importantes del mundial. En él, Dennis Noyes nos habla de la potencia del dedo de Eddie Lawson. Al término de la temporada, el californiano tenía en su palmarés 69 podiums de los 78 que obtendrían toda su carrera deportiva y 30 de 31 victorias. En 1990, Eddie Lawson volvió a Yamaha, pero solo pudo ser séptimo. Al año siguiente, volvió a cambiar de marca y en esa ocasión la elegida fue Calliva. Con la moto italiana correría las dos siguientes temporadas, en las cuales sería sexto y noveno del mundial respectivamente. Tras finalizar esa temporada de 1992, Eddie Lawson se retiraría del mundial de forma permanente. ¡Suscríbete al canal!